¿Se acuerda que le contamos sobre la pena de seis años que recibió la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, pues tras ser acusada de defraudación del Estado, el gobierno de Javier Milei también anunció que se suspenderá el pago de la pensión y la jubilación para Kirchner. Esto también incluyó la pensión y la jubilación de su fallecido expresidente y esposo Ernesto Kirchner. Gracias por ver el video.